Hola, buenas, bienvenides, bienvenidos, bienvenidas a un nuevo vídeo en este canal del que todavía sí estoy eligiendo el nombre, ¿vale? Lo que sí que tiene nombre consolidado y que se va a hacer más grande es la sección en la que va a pertenecer este libro de hoy y es tinta y papel. Hoy os presento en Natu Domingo con madera de eucalipto quemada. Es un relato sobre los orígenes y las identidades. Bueno, trata la historia de una chica etíope, es un testimonio real, ¿vale? Esta es en Natu. Y es una niña real que con 7 años, en el año 2000, es adoptada por Ana y Ricard, una pareja catalana. Y bueno, pues desde ahí nos va contando sus idas y venidas, con su doble identidad. Nos habla también de cómo era su vida nómada en Etiopía. Pues Ana y Ricard se encargan no solamente de darle una educación correcta para que llegue a dar lo máximo de sí, que ahora os leeré, porque eso quiero leerlo, porque no me quiero olvidar ni de un solo dato sobre todo lo que ha conseguido esta persona. Pero se encargan sobre todo también de conocer y de que ella no pierda el contacto con sus orígenes. Es una etíope. O sea, es maravillosa esa parte. Así que os voy a leer quién es el Natu Domingo y ya os paso a contar un poquito brevemente qué es el libro y os leeré una pequeña parte de mi capítulo favorito. En Natu Domingo nació en Etiopía en 1996. Es licenciada en Ciencias Políticas por la Universidad de Kent en Canterbury, Inglaterra y Máster en Conflicto Internacional y Seguridad por la Universidad de Kent en Bruselas, Bélgica. Ha trabajado en International Crisis Group, ICG o ICG, en la sede de Nairobi, Kenia. Obtuve una beca Schumann para trabajar en el Departamento de Asuntos Exteriores del Parlamento Europeo en Bruselas, en el ámbito de las relaciones de la Unión Europea con los países de África, el Caribe y el Pacífico y actualmente es asistente de investigación del Think Tank European Centre for Development Policy Management en la sede de Maastricht, Holanda. Así que bueno, como veis es una persona con sobrada cultura, con sobrados conocimientos pero claro, el mayor conflicto que podríamos decir que vive en Natu es el de su doble identidad. De hecho, uno de los capítulos, que es el que una parte os voy a leer porque me encanta cuando, en el momento en el que habla de la escuela, ¿no? Pero bueno, antes os voy a leer un poquito el índice, el nombre de los capítulos porque me parece muy interesante y a mí muchas veces me ayuda a ver si un libro va a cuadrar conmigo o no. Los títulos de los capítulos son Junto a la Ventana, Una Nueva Guerra en el Norte, El Lujo del Silencio, Bajo la Sombra del Huarca, que por cierto, tenemos un glosario aquí. Y bueno, un glosario de términos ordenado alfabéticamente y si nos vamos a Huarca, W-A-R-K, nos dice que Huarca, árbol autóctono de Etiopía, en vías de extinción, sobre todo en el norte del país, se encuentran algunos ejemplares centenarios. Así que como veis, pues, está hecho de forma que tenemos una inmersión más directa en lo que es el mundo de Enato. Vale. Pues después de Bajo la Sombra del Huarca, el capítulo que viene es Nunca llegamos a casa, sobre la identidad, la puerta azul turquesa de Gondar, la desculturización, los sonidos de la memoria, de Nairobi a Addis Abeba y el olor a madera de eucalipto quemada. Después, pues, viene una nota de la autora, el glosario y los agradecimientos. Pero eso son, nada, seis páginitas. O sea, lo que es la lectura del libro son unas 160 páginas, lo digo por aquellas personas que a veces se agobian cuando ven un tochaco de libro así. A veces pasa, sí. Me ha pasado alguna vez, sobre todo cuando era una lectura obligatoria, que al final luego la acabas disfrutando, pero es como que no me parece una forma muy buena de fomentar, no me parece una forma muy buena de fomentar la lectura a ninguna edad. Dar una lista de libros y decir, vamos a leer este, este y este y este. No. Lo mejor, si quieres que se fomente el amor por la lectura, es dejarte guiar por el instinto. Yo este libro lo descubrí en la biblioteca de mi pueblo, de hecho lo devuelvo hoy con muchísimas penas, no quiero. De hecho me lo voy a comprar. Y lo vi, me llamó la atención. Lo primero el color, o sea, con el contraste, ¿no? De su foto y demás, su sonrisa. Y muchas veces me ha pasado que contrario a lo que dicen esto de que no juzgues un libro por su portada, yo con llamada la atención por la portada de un libro he descubierto libros interesantes. Y bueno, a partir de ahora pues los voy a compartir con vosotres. Y sí, aquí se utiliza el lenguaje no binario como genérico, ¿vale? Así que, excepto los saludos. Pero luego ya veréis que me refiero a vosotres en neutro genérico, porque me parece muchísimo más inclusivo, que no marca el género de forma tan radical, tan marcada como el masculino o el femenino, ¿vale? Y bueno, eso, que espero que eso no le cause problemas a alguien. Y bueno, pues si les causa problemas, pues gestiónatelo. Porque no creo que sea tan grave el generar inclusividad. No se pretende borrar a nadie, al contrario. Además que bueno, yo también soy persona de identidad no binaria. Y pues me es más cómodo también utilizar los pronombres neutros. Neutros o masculinos a veces, me salen tan bien. Bueno, volviendo al tema del libro, pues, mirad, incluye también detalles, aparte del glosario, incluyen estos mapas, ¿vale? Y aquí, pues, por ejemplo, se marca la distancia entre Barcelona a Etiopía. Luego esto sería sobre la zona de países africanos, donde estaría, pues eso, pues Etiopía. Vemos también que está Yemen, que está Somalia, que está Eritrea. En fin, para más, para ubicarnos. Y ya este último mapa de aquí es ya más sobre las zonas en las que ya, pues, pasa más tiempo de su vida, ¿vale? Es decir, las zonas más importantes de Etiopía, como puedan ser Danza, Gondar, Bereta, Adi Zabeba, humera, 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 perdón. Y bueno, pues eso. Esta persona, pues, no sé si os lo había dicho, pero es adoptada a los 7 años de edad, en el 2003, ¿sí? Por una pareja catalana que se llama Ana y Ricard. Y, pues, bueno, pues, una de las cosas más importantes que su familia hace por ella es realizar viajes retorno, ¿vale? Que nos va contando también aquí, porque quieren conocer y quieren que ella no pierda su identidad de persona nómada. Así que, bueno, pues, en varias ocasiones, pues, vuelven a Etiopía juntos. Vuelven, bueno, pues, en varias ocasiones, pues, vuelve la familia al conjunto hacia la zona de sus orígenes. Ahora os voy a leer la parte del capítulo de la doble identidad, ¿vale? Un segundito, que busco la página. Y, bueno, pues, aquí habla de que... Lo primero, pues, bueno, pues, habla de que ha crecido entre sus influencias etíopes y catalanas y con sus herencias africanas y también, pues, claro, que tiene parte de su cultura, por supuesto, europea, ¿no? O sea, pero ella, su herencia africana la tiene muy arraigada y la procura llevar muy dentro de ella. Entonces, bueno, ahora sí que leo de forma textual, ¿vale? Empecé mi educación académica en una escuela pública de Barcelona para continuarla en un instituto también público del mismo barrio de Gracia. Tuve la suerte de encontrarme con unos maestros excepcionales en ambos y ellos me enseñaron que con esfuerzo y perseverancia todo es posible. ¿Qué es posible? Incluso cuando a los siete años acabas de llegar a Etiopía y eres analfabeta. A pesar de disponer de pocos recursos, mis maestros emplearon mucho tiempo y energía en facilitarme las herramientas para adaptarme cuanto antes y potenciar así mis ganas de aprender. También tuve la suerte de compartir las aulas de todos los cursos de primaria con niños y niñas de orígenes muy diversos. Entre todos sumábamos más de 20 procedencias y en clase nos llegábamos a ser 30. Tener compañeros de clase y de patio de lugares tan distintos como Senegal, Marruecos, Brasil, China, Chile y de la comunidad gitana de Gracia me ayudó mucho en mis primeros años en Cataluña. Me ayudó a no sentirme tan distinta, a pasar bastante desapercibida, a no apresurarme ni a tener ganas de borrar mi identidad porque mis maestros la valoraban y nos hacían conversar de nuestra procedencia, de las lenguas que hablábamos y de lo que comíamos en casa. Gracia, entonces, no era precisamente Brooklyn pero seguramente era lo más parecido que se podía encontrar en Barcelona por lo que se refiere a una auténtica diversidad en la escuela. De aquí me quedo con varias cosas, con varios detalles y es el que dice que era analfabeta y es que en el capítulo 1 nos habla de que coincide en el autobús con su hermano enfermo con un maestro y que se tapa por vergüenza porque solamente había asistido un día, una vez al colegio, a la escuela. Luego también me quedo, por supuesto, con el dato de más de 20 nacionalidades en un aula de 28, 29 personas porque no especifica número pero que no llegaban a 30. O sea, os imagináis la riqueza cultural que es eso, bien aprovechada. Y el esfuerzo de los maestros por hacer que hablen de sus identidades, de compartirlas. O sea, eso me parece maravilloso. Me parece una oportunidad muy, muy bien aprovechada y que no en todos los sitios se sabe hacer porque muchas veces se tiende a integrar a las personas diferentes hacia la cultura dominante. Es decir, los procesos de aculturación se dan y no respetan los orígenes de las personas. Y para mí me parece importante que es cierto que una persona sí tenga que conocer la cultura en la que se ve inmersa pero es que la va a conocer sí o sí porque está en ella. Entonces va a conocer los elementos propios de la cultura por absorción. Pero si no nos acordamos de de que esa persona tiene otra cultura que aunque hayan sido por siete años por cuatro por cinco por dos incluso es su cultura son sus orígenes es es quien esa persona realmente es ¿no? Y hacer olvidar eso me parece un tipo de violencia muy cruel ejercida además hacia personas tan vulnerables como son los menores y creo que no es justo para nada el que se eduque muchas veces de esa perspectiva egoísta y además también egoísta no solamente hacia la persona racializada en este caso sino hacia de forma egoísta hacia el resto del estudiantado hacia el resto de estudiantes que comparten espacio y muchísimas horas con esta persona entonces creo que la diversidad es riqueza lingüística cultural gastronómica o sea siempre 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 cuanto más conozcas más abres tu mente más puedes elegir más más libre eres al fin y al cabo como como persona como individuo entonces para mí este libro que por cierto además también trae es que te ha cuidado todo el detalle este este señalador o sea la verdad que me parece que es un libro que además por la forma en la que está escrito porque está escrito como como si en nato esta chica de mirada pues tan tan cálida tan sincera ¿no? como como si te lo estuviera contando como yo estoy hablando con con mi teléfono bueno pero más allá de mi teléfono hay unas personas ¿no? entonces es como si te lo cuenta de tal forma que te absorbe y que te cuesta dejar de leer el libro y que si te apuras te comes las 160 páginas de una sentada o sea la verdad yo me lo he leído varias veces y me parece maravilloso me parece un libro que que os invito a a que realicéis o bien la compra o que hagáis una solicitud de compra a las bibliotecas ¿vale? porque esta es de la red de bibliotecas de Castilla y León pero la mayoría de redes de bibliotecas autonómicas tienen en las bibliotecas físicas tienen pequeños un pequeños papelitos en los que podéis solicitar libros y si ellos los consideran que son interesantes que van a aportar y demás normalmente no tienen ningún tipo de problema en comprarlos ¿vale? y ahí nada en ese documento solamente ponéis el título el nombre del autor si conocéis la editorial o el año de publicación y lo firmáis y ya estaría o sea y bueno o si no de verdad o sea comprarlo porque este libro además también está editado en catalán el título en catalán por si a alguien le interesa es Fusta de eucaliptus cremada y bueno está editado pues en en 2022 tanto en tanto en catalán como en español ¿vale? así que os invito de verdad a que compréis este libro porque es de verdad o sea lo vais a disfrutar muchísimo y que lo compartáis con las personas que tenéis a vuestro alrededor que hagáis un préstamo que hagáis intercambio de libros que eso es maravilloso y que historias como estas pues que nos hagan acercarnos a una realidad tan desconocida contada en primera persona contada de tú a tú y más en el caso de Natu que es tuvo una infancia nómada o sea así que por favor yo de verdad no quiero despedirme del libro lo tengo que entregar por la tarde no quiero pero bueno de verdad que os invito a que a que a que le deis una oportunidad porque vais a reflexionar sobre los orígenes las identidades las desigualdades también pues a lo mejor dais pinceladas sobre feminismo sobre el racismo y bueno y sobre todo pues sobre la importancia de las lenguas ¿no? para saber quién es quién es Somor por eso ella pues dedica pues unas páginas de al glosario de de una de las lenguas de una de las lenguas etíopes es una lengua por cierto oficial que lo dice a ver si lo encuentro ah vale bueno ya lo he encontrado la lengua oficial una de las lenguas oficiales de Etiopía y en la que va este glosario es en Amárico ¿vale? lo acabo de buscar y buscándolo me doy cuenta de que también este libro va a estar en edición inglesa o sea desde este momento van dos idiomas pero va a estar también en inglés así que lo tendríamos en catalán en castellano y en inglés la editorial por cierto no lo he dicho es una bona pero bueno de verdad que muchas gracias por ver este vídeo muchas gracias por amar los libros por ojalá que le deis una oportunidad a este librazo que he leído con tanto cariño que me ha transportado tanto y nada y bueno nada que espero que disfrutemos juntos de retomar esta sección del canal que la tenía muy olvidada y que sí todavía sigo realizando mis rutinas de belleza y demás de vez en cuando me maquillo cuando me da el punto pero bueno ya sabéis que ya en 2020 ya tenía yo ahí mis altibajos y era pues porque claro estaba transitando no o sea no me estaba dando cuenta pero algo en mi interior estaba abriéndose para dar lugar a la densidad de género que tengo hoy en día así que bueno espero que lo disfrutéis muchísimo y nada y si queréis dejarme alguna lectura sugerida aquí en los comentarios pues eso vale así que nada muchísimas gracias nos vemos pronto en otro vídeo y recuerda que sonreís me lleva IVA chao